un tambo, uno de los tres que tiene la provincia de Mendoza, estamos hablando del tambo Gercio. Sí, verificando la compra que elige cada uno, principalmente los últimos aumentos y cada vez la gente, el consumidor, ustedes, nosotros vamos comprando menos, menos leche y por supuesto algo que ha aumentado muchísimo en el último tiempo que es el queso. Y ahí es donde se nota tal vez la retracción, ¿no? Porque por ahí nos decían en el tambo, la gente lleva la leche pero el queso ha dejado de comprarlo, lo hay que restringir, el bolsillo no da. Vamos a escuchar lo que decía el propietario hablando esta mañana para Noticiero 7. Y la leche, nosotros más o menos un 30% hemos subido el precio, pero los alimentos más o menos un 40 o un 45% han subido en estos últimos días. La leche en realidad subió ese porcentaje pero los derivados, los quesos han subido un poquito más. En 40 días han subido como un 60 o 70%, lo que se ha frenado un poco la venta porque si bien no hay mucha mercadería en stop, mucho queso en la fábrica y nosotros mismos, pero bueno, se ha frenado un poco la venta, está tranquila la venta porque el poder adquisitivo es el mismo que hace un mes atrás y la gente no puede comprar. ¿Cuánto sale, por ejemplo, el litro de leche? La leche 80 pesos y así por cantidad 70 pesos estamos vendiendo. Están manejando 70 pesos y ¿cuánto es lo que se puede llevar? Y puede llevar de un litro hasta lo que quiera. La leche dura 3 días en la heladera y si usted la frisa dura 30 días. ¿Los quesos cuál es el valor? En 550, por ejemplo, un cremoso vale y un saldo de rallar fresco 750 pesos. Y ahora puede llegar a subir por el tema de Pascua, de Semana Santa, siempre los quesos han subido históricamente, pero como ahora en este momento se está produciendo un poco más de leche, yo después de Semana Santa calculo que van a bajar todavía los precios de los quesos. ¿Se van a estabilizar? Se van a estabilizar por lo menos, porque si no ya no se vende. ¿Cuántos litros vendés por día aproximadamente? Yo acá estoy sacando más o menos 1.300 litros por día. Bueno, el precio, sí. No, y de esos 1.300 litros, escuchaba esta mañana que lo contaban en Ola Mendoza, la mitad de esa producción va directo a una fábrica que hay acá también en el departamento de Glaceras para hacer todo lo que tiene que ver con yogures, quesos y otros derivados. Sí, que también tiene precios más económicos respecto a las primeras marcas de lácteos. Y es por favor.